Ayer les dábamos los datos del paro, sobre el papel más de un centenar de desempleados nuevos, en ocasiones personas que se enfrentan por primera vez a esta situación. Hoy hemos querido ponernos en su pellejo y buscar qué pueden hacer en un primer momento, contárselo. Los sindicatos, entre otras labores, se encargan de orientar a los desempleados. La formación es lo más demandado entre los jóvenes y la información sobre las ayudas entre los mayores de 45 años. Un primer apoyo vital en un momento muy complicado. Nos dicen además los sindicatos que si no cambia la dinámica del mercado, estos malos datos van para largo. El contrato temporal está destruyendo la estabilidad de muchos empleados y, por lo tanto, de muchas familias. Valencia ya, desde el septiembre de 2017, veníamos avisando que era la única provincia que el crecimiento del empleo en la afiliación se iba notando que se perdía. Y eso al final nos da una señal de que Valencia viene marcada por una temporalidad excesiva. Somos la provincia de Castilla y León que más temporalidad tiene. Ahora mismo, a la última media, de 100 contratos, 94 son temporales. Pero hay un dato que hay que decir. El 40% de los contratos que se realizan duran menos de siete días. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es miércoles 3 de octubre. La situación de pobreza en Palencia se ha enquistado durante el último año a pesar del repunte de la economía en términos macroeconómicos. Desde Cáritas, Diosesana, atendieron el pasado año a más de 1.500 personas. La situación de pobreza está relacionada con la falta de un empleo. El próximo domingo, 7 de octubre, se celebra el Día Internacional por el Trabajo Decente. La Iglesia de Palencia se suma a la reivindicación de un empleo digno para todos con la organización de varios actos. Llega el frío y con él la puesta en marcha de los equipos de calefacción en nuestros hogares. La Unión de Consumidores lanza sus habituales recomendaciones para hacer un uso seguro y eficiente de las calderas que también pueden renovarse gracias a las ayudas de la Junta de Castilla y León, que después les vamos a contar. Masterchef Junior ha grabado uno de sus programas esta mañana aquí en Palencia. La Catedral y la Plaza de la Inmaculada se han convertido en improvisados platós de televisión de la televisión pública. El evento ha servido para promocionar los alimentos tierra de sabor y los alimentos de Palencia. En la mañana de hoy, el entrenador del chocolate estrapa a Palencia, Alejandro Martínez, ha querido compartir un desayuno con los periodistas palentinos para charlar del comienzo de la Liga Leporo. La Liga empieza este viernes. En el transcurso del desayuno ha conversado sobre el primer rival morado, el Real Cano, este viernes. También sobre los nuevos métodos de retransmisión de partidos. Parece casi seguro, aunque no haya todavía confirmación oficial, que no se podrá ver el partido de este viernes a través de Internet. Otegi y Grimao serán baja de más. Hoy asuntos de corte laboral son portada. El domingo se conmemora el Día del Trabajo Decente. Y en el día después de la publicación de unos datos del paro muy negativos para Palencia, los sindicatos analizan la situación y proponen alternativas. El próximo domingo, 7 de octubre, se celebra el Día Internacional por el Trabajo Decente. Una jornada para reivindicar la importancia de tener un trabajo digno. Una herramienta necesaria para evitar la pobreza en Palencia. La diócesis se suma a esta conmemoración. En 2017, Cáritas de Ocesana atendió a más de 1.500 personas y por el albergue de transeúntes pasaron 718 personas sin hogar. Unos datos que demuestran que la crisis se ha instalado en muchos de los hogares valentinos, a pesar de la recuperación económica. La desigualdad se está enquistando en nuestra sociedad. Nuestro país se encuentra entre los países con más desigualdad por renta de la Unión Europea, en la que el 20% más rico tiene una renta 6.6 veces superior a la del 20% más pobre. Para salir de esta situación, la Iglesia reivindica un trabajo decente. Piden a las instituciones públicas que deroguen las normas que precaricen las condiciones laborales. Denuncian que en España el 35% de las familias no llega a fin de mes. Y el 38% no puede hacer frente a gastos imprevistos. Ya no se habla solo de trabajo precario, de trabajo sin derechos. Se está hablando ya de mierda, jobs, que todos entendemos que hay muchos trabajos que son una mierda. El 58% de trabajadores contratados a tiempo parcial querría jornada completa. Su sueldo medio es de 336 euros mensuales. Para visibilizar esta problemática y reivindicar el trabajo decente, la diócesis de Palencia va a celebrar una vigilia el 5 de octubre y el día 6 en la calle Mayor realizará un acto público y una actuación teatral. Mujeres y jóvenes son los más afectados por la subida del paro en los últimos meses, pero desde UGT se muestran especialmente preocupados por el abuso en la temporalidad. Hay contratos muy, muy breves. Además, la mitad de los desempleados no tienen ningún tipo de ayuda económica. Valencia viene marcada por una temporalidad excesiva. Somos la provincia de Castilla y León que más temporalidad tiene. Ahora mismo, a la última media, de 100 contratos, 94 son temporales. Pero hay un dato que hay que decir. El 40% de los contratos que se realizan duran menos de 7 días. Y eso nos da una señal de que por muchos contratos que se hagan, no es crecimiento de empleo, porque eso no es un empleo estable. Jóvenes y personas mayores de 45 años son los colectivos que se ven más abocados a quedarse en paro por primera vez. En sindicatos como este, en comisiones obreras, les asesoran sobre qué hacer cuando se ven en esa terrible situación. Y aquí, el primer lugar donde le reciben es en el despacho de Santiago. Para ver un poquito qué necesidades piden, qué necesidades demandan y qué soluciones podemos darlos. Dependiendo de cómo transcurra la conversación, pues digamos que luego yo los voy a derivar a diferentes servicios que tenemos en el sindicato. Los jóvenes suelen querer seguir formándose. Pues lógicamente yo le informo de qué cursos tenemos en el sindicato. Más concretamente, los cursos los damos en Foren, Forencil, en la calle Pintor Oliva. Mientras que los mayores de 45 o 55 años, conscientes de una inserción laboral más complicada, van en busca de información sobre las prestaciones que tienen. Una persona mayor de 55 años demanda a lo mejor qué tipo de ayudas económicas pueden recibir. Si bien, como decía Santiago, les puede derivar a una sección concreta. Por ejemplo, si han trabajado en construcción, lo más fácil es que acaben asesorándoles en este lugar. Le podemos facilitar nombres, direcciones de empresas que puedan necesitar gente en un momento determinado. Pero no actuamos como empresa de colocación. Cómo realizar el currículum o asesoramiento jurídico son otras de las labores que realizan en unos momentos en los que se necesita más que nunca la ayuda. Lo han notado y ha comenzado a notarse el frío en Palencia y la Unión de Consumidores lanza sus habituales recomendaciones de cara a garantizar el buen funcionamiento de los equipos de calefacción. Recuerda la obligación de realizar cada cinco años inspecciones en las calderas de gas. En el caso de las bombonas de butano o propano, es el cliente quien debe solicitar la revisión con la misma frecuencia y siempre a cargo de empresas autorizadas. La UCE recomienda además no cerrar en ningún caso las aberturas o conductos de ventilación para evitar sustos o males mayores. Precisamente para renovar los sistemas de calefacción de gas, la Junta ha puesto en marcha un año más una campaña de ayudas. El objetivo es sustituir progresivamente los modelos más tradicionales por calderas estancas de condensación mucho más seguras y mucho más eficientes. El mal funcionamiento de una caldera de gas tiene sus riesgos, desde explosiones hasta intoxicaciones. Por eso es tan importante hacer revisiones. Cada dos años hay que hacer la limpieza de la caldera. Es recomendable hacerla cada año, pero la normativa dice que cada dos. Y eso es diferente a la inspección obligatoria de gas, que es así que es cada cinco años. Todo en aras de la seguridad y la eficiencia de los equipos, ya sean calderas atmosféricas o las más modernas, estancas de condensación. Es más eficiente, tiene una eficiencia energética que permite un ahorro en el consumo de gas de entre un 20 y un 30% y tranquilidad y confort, en definitiva. Esas calderas se diferencian del resto en que van a salir la chimenea directamente a la calle. En los últimos modelos tampoco se ve la llama que daba pistas de una mala combustión si esta no era completamente azul. Precisamente la Junta ofrece ayudas para facilitar el cambio de equipos. Da hasta 500 euros en el cambio de caldera. Eso abarca a tipos de calderas como pueden ser de gas, gasoil, el que tenga bombonas, de propano. También se consigue mejorar la eficiencia con una correcta utilización del termostato, incluso de forma telemática. Es mejor mantener una temperatura estable o bajarla un poquito de la temperatura normal, pero no dejar caer esa temperatura en la vivienda. No obstante, un buen aislamiento de la vivienda es la clave para un considerable ahorro energético y, por lo tanto, económico. Ana Rosa García Benito ha aceptado el acta de concejal que ha quedado vacante tras la muerte del primer teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, David Vázquez. Ana Rosa García ya ocupó el cargo de edil de festejos entre los años 2011 y 2015. El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, ha explicado que se están ultimando los detalles para ver qué responsabilidades asumirá la nueva concejal en el nuevo equipo de gobierno. Recordamos que hasta este momento formaba parte de la gestora del Ayuntamiento de Lantadilla, un cargo que tendrá que abandonar, puesto que, según el alcalde, no es compatible con el de ser edil en el consistorio capitalino. Y la Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana. Estas que ven son las imágenes de los 34 kilos de marihuana cuya producción final como sustancias estupefacientes alcanzaría los 25 kilos y el precio en el mercado hubiera llegado a los 30.000 euros. Los detenidos son un hombre de 59 años de edad, vecino de los entornos de Aguilar de Campó, un joven de 34 años, de una localidad próxima a Carrión de los Condes y una mujer de 49, vecina de Venta de Baños. Hay otras noticias destacadas del día que les vamos a contar a continuación en formato breve. Entre ellas, los avances en el AVE hacia Cantabria. El Ministerio de Fomento ha confirmado ya que el AVE llegará a Reynosa. Ha avanzado también que Santander estará unida por Trencón Madrid a través de Palencia en tres horas para el año 2024. Del trazado, el tramo Aguilar de Campó-Reynosa es el más complicado. Las redacciones de los proyectos estarán listas en 2019. El PSOE de Palencia ha exigido de inmediato el restablecimiento del servicio de urgencias nocturnas en Barruelo de Santullán por ser una auténtica necesidad social. Los socialistas anuncian que seguirán trabajando en todos los frentes institucionales hasta conseguir lo que es de justicia para la población de Barruelo y Brañosera al conocerse que en el año 2017 fue atendido en este servicio el equivalente al 70% de la población, más de 1.300 vecinos. El PSOE teme que se acabe suspendiendo el servicio de forma definitiva. UPA lanza Sostenibles por Naturaleza, una campaña para concienciar de la importancia de la agricultura y la ganadería familiares como las únicas capaces de gestionar los recursos naturales de forma sostenible y de producir alimentos de manera responsable. Una campaña con la que los agricultores y ganaderos pretenden explicar con transparencia sus técnicas para ser más sostenibles. Un equipo de la 8 de Palencia, integrado por las compañeras Laura Lombraña, Almudena Trigueros y Lucía Ferrer, han sido las galardonadas del 22º Premio de Periodismo Mariano del Mazo en la categoría de Televisión. El trabajo galardonado hace un repaso por el Festival Internacional de Cortometrajes de este municipio norteño que se emitió el 12 de diciembre de 2017. Los premios tienen una dotación económica de 2.000 euros en cada una de las modalidades. En total, se presentaron 16 trabajos en prensa escrita. Se ha concedido el galardón a Esther Benguechea, del Norte de Castilla, en radio, a Ana Herrero, de Onda Cero, y a Manuel Brájimo, en la modalidad de fotografía. El reportaje sobre el FICA lo podrán volver a ver en esta casa mañana a partir de las 9 y media de la noche. Enhorabuena a todos los premiados. Con este trabajo lo que hemos querido es hacer un repaso por los 30 años de historia del festival a través de sus organizadores y de los impulsores. Contamos los comienzos, las anécdotas y hacemos repaso de los rostros más conocidos del panorama cinematográfico tanto nacional como internacional que han logrado situar a Aguilar de Campo en el mapa. Por cierto, que este festival, el FICA, ha recibido más de 2.000 trabajos de cada su trigésima edición. Es una cifra muy superior a la de años anteriores al haberse abierto la inscripción internacional con 1.300 obras llegadas de distintos lugares de todo el planeta. En los próximos días se hará la selección de las obras realizadas en nuestro país que optarán no solo a los habituales premios sino también a ser preseleccionados para los premios COYA. Al celebrarse el 30 aniversario se ha invitado a la directora del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales. Hoy se ha grabado en la Catedral y en la Plaza de la Inmaculada aquí en Valencia Capital una entrega, un programa del programa MasterChef Junior cuya emisión está prevista en torno a las fechas cercanas a la Navidad. Tanto los chefs como la Consejería de Agricultura han destacado la oportunidad de promocionar los productos de la tierra y algunos platos típicos de esta tierra de Palencia como es el caso de la menestra que por cierto Jordi, Samantha y Pepe ya han probado aquí. Vean. Expectación en Palencia en la grabación de uno de los programas de MasterChef Junior de Televisión Española el espacio elegido la Plaza de la Inmaculada y la Catedral. Grabar dentro de una catedral son privilegios que pocos programas de televisión tienen y MasterChef ha podido conseguirlo. Yo creo que la catedral o el Cristo que estuvieron ayer grabando y el conocimiento a través de estas personas estos influencers que son todos estos grandes cocineros que han venido hoy aquí pues es algo muy importante para Palencia. Ellos eran junto con los protagonistas el foco de todas las miradas el altavoz para promocionar los productos de Castilla y León y de Palencia que han utilizado en los cocinados. Con legumbres, con la típica morcilla trae truchas, quesos, lácteos modernizado les vamos a poner una prueba complicada a los niños. No es la primera vez que este espacio se graba en la región Somos muy de Castilla y León nos gusta mucho venir y venimos un montón. Pero sí en Palencia aquí han podido deleitarse con platos pegados a la tierra como la menestra. La tomamos ayer anoche espectacular anoche menestra palentina espectacular nosotros solemos llegar a la ciudad y hacernos un pequeño homenaje en un sitio de la ciudad para también como llegar bien preparados con la barriga llena para saber in situ qué es lo que hay y cómo se cocina y de qué manera Platos elaborados con productos de tierra de sabor el corazón amarillo late cada vez con más fuerza Estamos hablando de la mayor despensa de productos de calidad de Europa estamos hablando de un volumen muy importante más de mil empresas están ahora mismo amparadas bajo tierra de sabor El programa se emitirá en fechas cercanas a la Navidad Así llevamos paso a toda la actualidad deportiva a continuación ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto porque este viernes comienza la Leporo y de una forma diferente Alejandro Martínez ha querido acercarse a los periodistas palentinos y desde el club se ha organizado un desayuno para charlar de forma distendida esto ha sido lo más destacado Alejandro Martínez ha desayunado hoy con los medios de comunicación ha hablado entre otros asuntos de su primer rival el Real Canoe Recién Ascendido siempre viene con esa ilusión de ser de ser su primer partido en Leboro de jugar en casa con un equipo que se conocen todos muy bien la verdad que vamos bastante bueno con mucha prudencia también ha analizado la liga cuatro son sus favoritos al menos en función del presupuesto Betis, Bilbao Melilla y Palma yo creo que son cuatro equipos que han hecho una inversión muy importante en jugadores con un objetivo claro de estar toda la temporada o toda la liga regular arriba creo que hay otros proyectos importantes en el que incluyo a Palencia que daremos guerra durante toda la temporada y que trataremos de romper esa supuesta hegemonía que puedan tener esos cuatro equipos anuncia una LEP de máxima igualdad yo creo que entre el noveno que sea playoff y el que se salve del descenso igual hay dos victorias o dos partidos de diferencia con lo cual consideramos vital todos los vasques a veraje y ha criticado el nuevo modelo de misión de partidos los aficionados parece que solo podrán ver dos encuentros por jornada cuando hasta ahora se podían disfrutar todos una putada podría decir muchas barbaridades más pero bueno una palabra light yo creo que no nos gusta ninguno porque bueno al final nosotros jugamos el viernes este viernes y sábado y domingo que hay varios partidos programados solo puedes ver dos los dos que te ofrecen en ese momento yo creo que no es una buena idea aunque los que mandan hayan decidido que sea así Otegi y Grimau serán baja el viernes y probablemente en los dos partidos de la próxima semana faltan menos de 48 horas para que comience una nueva temporada de Leporo y lo cierto es que todavía no se sabe cuál va a ser el modelo de retransmisión al menos de forma oficial solo todo lo que se ha filtrado que ya ha sido muchísimo y también el descontento que hay en muchos clubes por lo que parece que va a ocurrir cambiamos de asunto pasamos a hablar de fútbol de la selección de Castilla y León que trae buenas noticias desde Ucrania La selección regional amateur comenzó con buen pie su andadura en la fase previa europea de la Copa de las regiones UEFA tras derrotar 2 a 1 al equipo representativo de la región oeste de Finlandia Los nórdicos se adelantaron en el marcador pero en la segunda parte le daba la vuelta al marcador el equipo arlequinado con los tantos de Taranilla jugador de la Astorga y Ruba de la Arandina No jugó el lateral del palencia cristoatlético Dani Burgos pero sí el palentino de la segoviana Charlie También actuaron otros viejos conocidos del fútbol provincial como los ex deportivistas Carmona Adrián Pérez y Rodri y el ex delantero del club de fútbol Palencia Zazu En el otro encuentro la anfitriona Ucrania derrotaba al representante de Azerbaiyán por 4 a 0 Estos últimos serán rivales de los castellano-leoneses este viernes Y terminamos con el capítulo polideportivo mirando al pasado fin de semana esencialmente Buen debut del Palencia Rugby Club que derrotó la balastera al filial del Independiente por 41 a 7 Este año el grupo es único y los morados tienen muchas opciones de lograr acceder a la fase de ascenso dado que ya no juegan los filiales del Salvador y de Quesos Entre Pinares Primera victoria de la temporada para filipenses femenino que en su vuelta a la competición derrotaba al Universidad de Burgos Bavieca por 77 a 49 Diferente suerte corrió el Villamuriel que perdía de forma contundente ante el Unami por 72-26 En la primera masculina jugarán esta temporada venta de baños y filipenses no haciéndolo después de varios años compitiendo en esta categoría el club baloncesto Palencia La Copa de Castilla y León arranca este fin de semana con la participación solamente de seis equipos Debut en la Liga Doble G y en su historia del Valencia fútbol femenino que perdía ante el Atlético Lince del Valladolid por 0-3 Es un equipo todavía por hacer con jugadoras muy jóvenes y un proyecto muy ilusionante Aquí termina el deporte por hoy mañana mucho más Vamos a continuación con el tiempo suben las temperaturas máximas de cara a la jornada de mañana Otra vuelta más de tuerca en este tiempo que está siendo inestable en el inicio del otoño Vuelven a subir las temperaturas máximas lucirá el sol Habrá un día agradable en las horas centrales del día Como ven en la zona norte las temperaturas podrían subir hasta los 27 grados o quedarse como mínimo dentro de las máximas en torno a los 23 Pero eso sí la temperatura mínima seguirá cayendo podría hacerlo hasta los 5 grados en la zona de la montaña palentina Día también de contrastes de temperaturas de un extremo a otro en la zona de la vega de Saldaña La máxima podría llegar a los 27 grados y la mínima quedarse únicamente en los 6 En la zona de la nava mismo panorama las temperaturas se quedarán en los 6 en la mínima y podrían subir hasta los 27 ni rastro de nubes luce el sol durante toda la jornada Panorama muy similar al que encontramos en localidades como Becerril de Campos Villa Ramiel o Bampudia En toda la zona del Cerrato lucirá el sol con temperaturas que podrían superar también los 25 grados llegar hasta los 27 y mínimas que se quedarán en torno a los 7 por lo que nos tocará abrigarnos a primera y última hora del día Mismo panorama mismas temperaturas extremas en la capital donde lucirá el sol durante toda la jornada ¿Qué ocurrirá en los próximos días? Pues que las mínimas comenzarán a descender y podrían quedarse únicamente en los 17 el domingo Benilla del Río Carrion es la localidad elegida este año para la celebración del Día de la Provincia La Diputación va a seguir la estructura de ediciones anteriores repartiendo el programa en dos días El primero de ellos el 5 de octubre la capital acogerá el acto institucional Al día siguiente Belilla será la sede de la celebración popular Hay tres nuevas embarcaciones de recreo que recorren el Canal de Castilla El punto de salida es la localidad de Villa Umbrales en el Museo del Canal de Castilla y el punto límite de trayecto se encuentra en Becerril de Campos Las tres se pueden alquilar por horas sin necesidad de titulación El objetivo es que los viajeros se conviertan durante unas horas en auténticos canaleros Aprovecha tu visita las ciudades del hombre y conoce la provincia disfruta de las rutas del románico palentino del Camino de Santiago o del Canal de Castilla No hay tiempo para más así nos vamos ya saben que regresamos mañana les deseamos como siempre que pasen una muy buena noche y que sean felices Adiós Música Música